Un nuevo estilo en grabación The Hassles Mix No aceptes imitaciones Música Hustle Música 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 Disgarra Te pido que todos los días te hagan de sol Te pido que todos los fieles se dan la fiesta Un poco te pido que vuelvas robando perdón Si lloras con los ojos secos Yo cuento de llan Disgarra Ay amor, me doles tanto Music World Me doles tanto Que te fueras sin decir a dónde hay amor Fue una temporada Perdón Dímelo, qué vas a hacer Si te jodó y te dejó por qué Si con la noche te enlópecé Dímelo, qué vas a hacer Music World Music World He hassles mix Music World Educando a la competencia Tengo la camisa Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Tengo la camisa Tengo la camisa Tengo la camisa negra Bumbia Bumbia Music World Un nuevo estilo En grabación Tengo la camisa negra 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 Educando a la competencia ¡Electa! 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 Music World y Hassel Speaks ¡Combayo! 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 ¡Electa! ¡Combayo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!